Hay un tipo de carpa llamada garra rufa o chinchin yu. Esta carpa, esta pequeñita carpa, se dedica a limpiar las células muertas de la persona. Para que os hagáis una idea, es el típico método que seguramente habréis oído de que tienes que meter los pies en el agua y unos peces te van quitando los callos, las impurezas, la piel muerta, etcétera, etcétera, etcétera. Además se ha demostrado que posee numerosos beneficios, por ejemplo, cura la psoriasis. Lo cierto es que esto empezó en Turquía, en la zona de Turquía, de los países árabes. Y se ha ido extendiendo por Estados Unidos y posteriormente por el resto de Europa. En Estados Unidos lo prohibieron debido a que decían que era maltrato animal. Pero yo no veo maltrato por ningún lado, porque si encima les estamos dando de comer, no veo el maltrato. Pero bueno, los prohibieron. Sin embargo, en Europa es frecuentado su uso. Yo cuando voy a la playa siempre hay una persona que está con un acuario ahí, con un acuario enorme, para meter los pies y no veáis qué negocio hace, porque son 30 euros la hora o algo así. Una pasta. Está en los spas más privilegiados, hay piscinas de estos peces para quitar las impurezas. Y bueno, es tan sencillo como que estos peces, en cuanto ven la célula muerta de las personas, se dedican a picotear. Y hacen como una especie de cosquillas que además son muy placenteras. Lo cierto es que hoy en día está ganando popularidad. Cada vez hay más personas que recurren al tratamiento de estos peces, que son necrófagos. Y se alimentan simplemente con comer la piel muerta de los seres vivos que entran en el agua. Obviamente si entra una persona, se comerán la piel muerta de esa persona. Pero si entra otro tipo de animal, también lo harían con ese animal. No causan daño, causan cosquillas. Y no hay ningún problema, yo no veo ningún problema, en que estos peces se usen para todo tipo de tratamientos. Realmente es algo que yo he probado y puedo decir que es algo realmente increíble. Es algo que, bueno, es algo placentero. Es algo que te da cosquillas y que además te ayuda a hacer la pedicura. Te ayuda también a quitar las células muertas. A tratar algunas enfermedades. No veo nada de malo, sinceramente, en este tratamiento.